Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. Hoy me acompaña mi amiga Ana Isabel. Hola. Estamos aquí para anunciar un nuevo proyecto que ustedes pueden ver aquí en el fondo, que es Desenrédate Podcast. Es un podcast que Ana Isabel y yo estaremos produciendo acerca de lo bueno, lo malo, lo feo, de las redes sociales, de nuestro uso del teléfono. Es de jóvenes, para jóvenes, es para todos, pero... Ana Isabel es la joven, yo estoy aquí, la Millennial, tratando de como ayudarnos a pensar mejor acerca de cómo utilizamos estas herramientas, como ustedes saben, yo no les digo herramientas, herramientas, son herramientas. Y el primer episodio, que cuando ustedes estén viendo esto, ya está disponible, se llama Soy adicta a mi teléfono y platicamos un poquito de la historia de cómo inició el podcast y por qué lo hicimos. Ana Isabel, ¿cómo te sentiste grabando el primer episodio? Pues la verdad es que nerviosa porque no soy como la mejor hablando, más en vivo, bueno, no es en vivo, pero ajá, como que sé que lo van a ver las personas, entonces, algo nerviosa, pero feliz. ¿Y por qué quisiste hacer este podcast a pesar de que estás nerviosa? Ay, porque yo le dije a Ana, ay, Ana, es que me da miedo. Y me dijo, Ana me dijo, pero eso significa que queremos hacer bien las cosas, entonces. Yo dije, bueno, sí, tienes razón, está bien, hagámoslo. ¿Qué es lo que quieres que la gente se lleve al escuchar el podcast? Hay que se animen a cuestionarse sus hábitos con las redes sociales, que se examinen y vean como realmente qué es lo que están haciendo con estas redes, si es que están aportándoles algo o si lo están afectando, y que puedan, pues, tomar acción y hacer, pues, los cambios necesarios y eso, pensar. Sí, ¿qué es lo que ves tú en tu generación que piensas que las redes sociales son un problema? Creo que, pues, principalmente el tiempo, el manejo del tiempo, porque siento que las redes sociales se han afectado mucho el cómo usamos nuestro tiempo, procrastinamos bastante y siento que muchas veces en redes sociales y también, pues, cómo lo que hay en redes sociales, el contenido que hay en redes sociales nos puede llegar a afectar también, porque sí lo veo también bastante y muchos problemas que han surgido en nosotros a partir de las redes sociales. Entonces, creo que principalmente esas dos cosas. Sí, vamos a hablar sobre la procrastinación, vamos a hablar sobre la comparación, sobre, no sé, todas las problemáticas que ahí se nos vayan ocurriendo, que los jóvenes se enfrentan en las redes sociales. Y vamos a tratar de, como, pensar cuál es la mejor manera de abordarlas, si es realmente necesario utilizar esas plataformas o si es más bien una pérdida de tiempo. Y queremos hacerlo siendo bien honestos sobre lo bueno de las redes, lo malo de las redes. Yo sé que la mayoría de la gente como que me escucha y siempre estoy así como que ¡Sálganse de las redes! Y soy la que nomás llega a las redes para decirle a la gente ¡Váyanse aquí! Pero quiero ser honesta con reconocer el hecho de que sí, las redes nos ofrecen un montón de cosas que pueden ser interesantes, inspiradoras, graciosas, entretenidas. Pero mi pregunta siempre va a ser al final, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Si sí, ok. ¿Cómo le hacemos para tratar de aminorar todos los efectos negativos? Y si no, ¿qué podemos hacer para caminar diferente? ¿Verdad? Ana Isabel, platícale a la audiencia un poquito acerca de tu propia experiencia con redes. Lo platicaste un poquito en el episodio que grabamos, pero igual platícanos acá. ¿Cuándo empezaste a usar las redes? ¿Y cuándo te fuiste dando cuenta de que, ok, esto quizá no es color de rosa todo el tiempo? Sí, bueno, yo empecé a usar las redes sociales a los 14, que la verdad es que no lo mencioné en el episodio, pero es bastante tarde considerando mi generación. ¿En serio? A mí me sorprendió. No, como que mis amigos ya llevaban años con redes, y yo como que era la que... La rara. La rara, sí. Y ya cuando por fin tuve redes, pues, a los 14 años, a los 15 tuve mi primer celular, y ya como que, pues, tenía Instagram y Snapchat, y más adelante, pues, más reciente TikTok. Y la verdad es que cuando me empecé a dar cuenta que era un problema, era, pues, con obviamente el tiempo en pantalla, que me consumía bastante tiempo. Y cuando me di cuenta que tenía como la urgencia de otra vez levantar el teléfono y empezar a chequear. Y creo que otra cosa que también me... Pues, fue lo que me hizo darme cuenta que tenía como un problema con las redes, fue cuando como que sentí que me empezó a afectar en cómo yo manejaba, pues, mi día, ¿verdad? Como mi rutina. Y cómo se veía bastante influenciada por el teléfono y por las redes sociales. Entonces, en general creo que eso, principalmente. Si tuvieras hijos, ¿qué les aconsejarías? Ay, primero creo que no les daría como redes tan chiquitos, ni teléfono, eso sí. O sea, creo que 15, pues, creo que sí. Bueno, no, es que no sé si está bien, la verdad, porque sí son chiquitos todavía. Yo era chiquita todavía, la verdad, siento yo. Pero tú sí querías, o sea... Ah, sí. ¿Estabas insistiendo y insistiendo? Sí, porque en ese tiempo todo giraba alrededor de eso. Entonces, yo me sentía muy afuera, muy excluida, la verdad. Aunque no era la intención de mis amigos, porque era natural que se hablaban por mensaje todas las tardes y como que hablaban de las cosas de las redes, que miraban ahí y así. Entonces, como que yo me sentía como excluida. Afuera, pero... Pues a mí, mis papás me querían cuidar un poco más de tiempo. Entonces, ajá. Y al final, pues... Ahorita que ves... Tengo una pregunta. No quiero exponer a nadie. Ajá. Pero si quieres la respondes, si no, no. Pero yo sé que en ese tiempo, como adolescente de 15 años, tenías ganas del teléfono. Dices, te sentías excluida y todo. Pero ahorita ya a tus 20, que ves todo el efecto que ha tenido de estas plataformas, ¿te hubiera gustado que tus papás aguantaran tu insistencia un poquito más? Ay, tal vez sí. Aunque sí los hubiera odiado. Es que ese es el asunto. O sea, yo como mamá tengo un hijo de 12 y uno de 15. Digo de 15. No. De 12 y de 5. Y yo pienso, ok. Yo, mi propósito, mi meta ahorita es cero redes, cero teléfono inteligente hasta los 18. Esa es como mi meta. Pero obviamente como padre, como madre, es difícil ver a tu hijo sufrir socialmente. Pues, o sea, de ver lo que lo excluyen, de que él se sienta fuera de todo, que no entienda los chistes, que todos sus amigos pues vivan una realidad alterna al mundo real y que él no sea parte de eso. Bueno, yo estoy convencidísima de los efectos negativos de las redes. Entonces, por eso así intelectualmente sé como que no les voy a dar nada. Pero en el corazón, emocionalmente, yo sé que va a ser difícil como enfrentarme a eso. Y por eso algo que yo he intentado hacer es como crear, tratar de crear comunidad con gente que tenga como esta misma visión de que queremos esperar el mayor tiempo posible para darle pantallas a nuestros hijos y que nuestros hijos no se sientan solos en medio de eso. Y también como explicarles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo le tuve que quitar los videojuegos a mis hijos porque ese es otro tema, el de los videojuegos. Pero yo me senté con ellos y les expliqué qué pasaba en su cerebro y todo eso. Y ahorita mi niño de cinco años, cuando le pregunto, oye, ¿sabes por qué no estamos jugando videojuegos en casa? Él me dice, sí, estamos cuidando nuestro cerebro. Entonces, como que poco a poco entienden, pero sí sé que es difícil. Sí sé que es muy difícil. ¿Tú no tenías de plano ningún amigo como que juntos pudieran no estar en redes? Sí, en ese momento no, creo que no. Pero ahora sí, ¿verdad? Ahora sí estás con un grupito de amigas haciendo actubres en redes. Bueno, ajá. Otra de mis amigas está haciendo actubres en redes también, así que... Entonces, eso es como clave, encontrar personas que tengan esta misma forma de pensar y que puedan acompañarse, porque sí es bien difícil enfrentar esta batalla solo, yo creo. Ajá, sí, la verdad es que sí. Sí, incluso algo que veo es que la... Nuestra generación como que sí dice así como a nuestros niños no los vamos a dar de chiquitos, porque ahora a los niños les dan de cinco años y así como que a su iPad y así, como que sin ningún control, muchos niños. Entonces, como que nuestra generación, yo miro que sí, la gente dice así como no le voy a dar a mi hijo tecnología hasta que sea más grande. Pero uno ya se siente como que yo estoy condenado, ¿verdad? Eso es como que yo no le voy a dar a mi hijo, pero yo ya, ya. Ya es demasiado tarde para mí. Sí, 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 puede pasar eso. Pero no es, no es demasiado tarde y tú lo estás comprobando. Sí. Lo estás comprobando ahorita a tus 20 como que recapacitando y dando paso hacia atrás y tratando de cambiar el uso de las redes para bien. Entonces, a veces, es que sí, es difícil. Están creadas para engancharnos y es normal que uno se sienta atrapado, pero hay salida, hay alternativas. Y espero que este nuevo podcast Desenredate ayude a los jóvenes y a los no tan jóvenes, bienvenidos todos, a recapacitar y evaluar, examinar por qué estamos ahí. Y de nuevo, esto no se trata de decir la tecnología es del diablo y está mal todo, sino esta aplicación particular de la tecnología. Las redes sociales hemos descubierto que tiene efectos serios sobre nuestras mentes y hay que hacer algo al respecto. Porque algo que decías, repetiste varias veces es el tema de la procrastinación del tiempo y yo creo que a veces uno como joven siente que pues no sabe ni qué onda con tu vida. O sea, no sabes quién eres, no sabes a dónde vas, no sabes qué va a ser de tu vida y como que eso da mucha ansiedad, preocupación y al mismo tiempo sientes que tienes toda la vida por delante. Entonces, es como que ay, ¿qué más da una hora más de TikTok? ¿Me explico? Pero esas horas se juntan y de repente es una vida entera, seis años, diez años, quince años de estar enfrente de una pantalla y nada más. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que como que sabe que el uso del teléfono no es el ideal pero dice ay, no exageres, hombre. O sea, si es la vida, es la tecnología, es el mundo en que vivimos, ¿qué le dirías? Que sean realistas, tal vez, que de verdad se pongan a ver la realidad y que se examinen a sí mismos y cómo esto les afecta realmente que no lo minimicen. Entonces, que se lo tomen en serio, que lo recapaciten. Sí, nuestras vidas son valiosas. Tu vida es valiosa, la vida de cada una de las personas que nos están escuchando es valiosa y la manera en que no nomás decimos ay, sí, somos valiosos, sino que lo vivimos es muchas veces apagando el teléfono diciendo ok, voy a hacer buen uso de mi vida, de mi energía, de mi atención, de mis dones, de mis habilidades. Hay gente a quien puedo servir, hay gente que puedo amar, hay cosas que puedo aprender, tengo un carácter que necesito desarrollar. Entonces, no nomás digamos ay, sí, tu vida es valiosa, sino que vivamos de esa manera. Creo que eso es muy importante y bueno, desenrédate, no va a tener redes sociales, no va a estar disponible en ninguna plataforma como Facebook, Instagram, Twitter, simplemente vamos a estar en los podcasts, en YouTube, para que puedan vernos aquí en video y la idea es que ustedes nos ayuden a compartir esta comunidad así, de persona a persona, que puedan mandar mensajitos o que puedan platicarle a un amigo sobre lo que están escuchando y para que se unan a la conversación serán bienvenidos. Gracias, Inés Abel. Sí, espero que este tiempo y el tiempo que tengamos con los invitados también te siga ayudando a pensar en cómo utilizar tu teléfono con más sabiduría para dejar de ser una adicta al teléfono como dijiste que eres. Sí, por favor. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!